El reporte del pronóstico del tiempo marca presencia de lluvia solo al sur de la República Mexicana. En la zona, las posibilidades de lluvia van a ir en aumento de aquí al próximo viernes. Hoy, mañana, el viernes, en incremento la temperatura máxima alcanzando 21, el cielo nublado, viento de norte, lluvia para jueves y viernes. El alcance será del 40% para que tome sus reservas porque además va a descender ligeramente la temperatura. En Reynosa todavía hoy conservan el buen tiempo, será hasta el próximo viernes cuando se acerque el reporte de algunas lluvias. Nuevo Laredo veinte grados en la máxima, muy seco el viernes, regresan algunas lluvias para que tenga sus reservas. Esto es a razón de un frente frío que estará proyectado hacia el noreste del país y que es acá en donde estará manteniendo o devolverá la posibilidad de algunas lluvias. Hasta aquí es el reporte, buenas tardes. El clima, miren nada más quien nos acompaña, es la primera vez que está aquí en este espacio, la guapísima Emily Quiñones, originaria de Torreón, Coahuila. Ya lleva añitos en esta empresa, ¿verdad? Pero lo hace muy bien, hoy nos está echando la mano porque está maldita Sandy Talk. Pero Emily, órale, arrase con el escenario y con la información. Muchas gracias licenciada, un placer estar en este espacio a esta hora de la tarde cuando justo apenas está empezando la tarde y va en aumento la temperatura. Paso lento ha sido por cierto 15 grados apenas hasta este momento en la ciudad, 5 más y estaremos llegando a la temperatura máxima estimada para hoy con cielo despejado. Aprovechen esta tarde que hay un buen tiempo, que se queda el cielo soleado, el viento en calma, la noche refresca, baja la temperatura al final del día en los 14 grados y después de eso empieza el jueves pero de forma totalmente diferente, con cielo nublado, ambiente frío y la presencia de algunas lluvias con vigencia hasta el próximo viernes. Eso hablamos en unos momentos más. Quédense con nosotros, las 12 con 2 minutos. Iniciamos. Buenas tardes, seguimos con más información ahora en relación a las condiciones meteorológicas. 20 grados la temperatura máxima, aprovecha esta tarde con cielo despejado y viento en calma. Hoy no hay lluvia, el ambiente será más fresco para esta noche, la temperatura estará marcando cerca de los 14 grados y el cielo despejado mientras que el viento se mantiene en calma. Así terminaremos esta mitad de semana. Ya mañana, otra historia. Mucho frío en la ciudad de tiempo completo para jueves y viernes. En esos dos días, el cielo nublado, la posibilidad de lluvia regresa en un 40, un 60% en su alcance. Serán importantes las siguientes 48 horas en la ciudad por el tiempo frío que va a gobernar prácticamente la ciudad. Jueves y viernes, atentos a esos cambios que se aproximan ya en cuestión de hora. Sábado, mejora la temperatura por la tarde, 23 grados la máxima, 9 al amanecer. El cielo parcialmente soleado y soleado el próximo domingo. Ese día, particularmente, la temperatura recuperará el ambiente caluroso con 30 grados en la máxima. Y ya al comenzar la próxima semana, en los últimos días del mes de enero, otra vez van a ocurrir algunos cambios en la ciudad. Para que estén atentos a la información que les vamos a estar compartiendo en las próximas ediciones del telediario. Por último, les comparto el panorama en lo general para territorio nacional escasa, posibilidad de lluvia, norte, centro y hacia el sur. Que es ahí, es en donde, si acaso pueden ocurrir de pronto o en el corto tiempo, algunos chubascos. Aunque eso se van a reflejar solamente hacia el sur del territorio mexicano. Y ya después estarán integrándose hacia el noreste del país. Hasta aquí es el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos. Buenas tardes, hoy se despeja. Para hoy la temperatura máxima avanza, lo ha hecho a paso lento. No más de 20 grados, el cielo despejado, el viento en calma y muy fresca la noche de este día. 15 grados para cerrar la mitad de semana con cielo despejado, el viento en calma y por hoy no hay lluvia. Mañana, el pronóstico será totalmente diferente. Jueves y viernes, prepárense para días nublados en los que regresan esas 48 horas la posibilidad de lluvia en alcances del 40 al 60 por ciento. Frío por la mañana y también por la tarde, no más de 10 grados calculados hasta este momento en esas dos tardes. El fin de semana cambian las condiciones, vuelve a salir el sol, estará en aumento de la temperatura. Próximo domingo hasta 30 grados y otros cambios en el comienzo de la próxima semana para que estén al pendiente de la información que les vamos a estar compartiendo en próximas ediciones del televiario. Por lo pronto, hasta aquí la información en relación al pronóstico del tiempo. Y por fin, en México, el evento cultural del año, Compañía Nacional de Danza de Turquía, Alagos, presenta Danzas Épicas y Show Center Complex. Más de 100 artistas de origen turco y aserba llano deslumbran el escenario de Show Center Complex. Danzas Épicas es un espectáculo de danza folclórica, lírica y moderna, así como majestuosas escenas teatrales. La cita es el próximo 17 de febrero a las 9 de la noche. Compra tus boletos en superboletos.com y en taquillas de Show Center Complex, otro nivel de entretenimiento. ¡Cantigamos!